Música Hace un siglo y medio atrás La madre misericordia le dio vida a este lugar Ni el olvido ni la guerra te cambiaron menos mal Sos el corazón del Chaco, cada vez te quiero más Sos el corazón del Chaco, cada vez te quiero más Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní Soy de un pueblito de Chaco llamado Macharetí Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní Chaco, bendita, entalco, peguaje, co Macharetí Música Cada dieciséis de julio me sumo a la procesión La virgencita del Carmen siempre está en mi corazón Sombreadito de algarrobo, casi todo el arenal Así en mi tierra paisano, pa'l calor no hay nada igual Recuerdo cuando era chango, el barullo en la estación Saludando a los viajeros hasta el último vagón Saludando a los viajeros hasta el último vagón Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní No hay pago como mi pago, mi hermoso Macharetí Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní No hay pago como mi pago, mi hermoso Macharetí No hay pago como mi pago, mi hermoso Macharetí Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní Maete, cherenta, cherenta, Macharetí y por aramí Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní Soy de un pueblito del Chaco Llamado Macharetí Llamado Macharetí